Corre, 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 corre Corre Corre. Non se arrivó. Corre. Arriba. es un brazo Ven aquí, ven, ven Ven Doris, ven Sit, 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 Doris, Sit Muy bien, vale, vale, Plas, Plas Doris A ver como te tumbas, a ver, a ver, a ver Plas, Plas Doris, mira Plas, Venga, Plas, Plas, Plas Doris Ven, venga, 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 corre arriba, arriba Venga, venga, venga Muy bien Ven, venga, arriba, arriba, arriba Ven, venga, venga, arriba, vamos arriba Ven Doris, ven Ven Doris, ven Toma, toma Ven aquí, a ver Vale, vale Doris, vale, Sit Doris, vale Sit, Sit, Sit Sit Doris Mira aquí, mira Mira, mira, mira lo que hay aquí Mira, Doris, mira Sit Hor Dem Si 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 No Si 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 Gracias.